Hey muy buenas a todos chavales, aquí os traigo un nuevo video, buenos chavales en el video de hoy vale Os traigo un video super random, estaba grabando o intentando agarrar para lo que viene siendo así juego cuando no grabo Vale, estaba grabándolo y es que me he llevado como unos 30 minutos vale 30 malditos minutos, este no lo voy a editar ni nada vale Me he llevado como unos 30 minutos intentando completar pues así juego cuando no grabo una partida, ganar una partidita, una cosa y otra ¿Qué pasa? Pues os digo lo que pasa, lo que pasa es que llevo media hora grabando pero es que entre los camperos que hay Entre que una cosa, entre otra, entre que otra cosa, entre una y entre otra pues no he totalmente chavales No he ganado ninguna, me he llevado media hora y quiero que con este video llegue a la máxima gente posible Y que digamos no a los camperos tío, que digamos no a los camperos Vamos a ver, nos vamos a tirar vale Y a ver si ahora puedo ganar alguna porque no creo que pueda ganar alguna Chavales porque estoy harto, estoy super 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 harto vale De que los camperos estén en minecraft y en todo lado ¿Por qué? Porque no te dejan hacer tu partida tío, no te dejan hacer tu maldita partida He grabado como media hora, pues de la media hora he sido media hora perdida Porque no me ha salido ninguna maldita partida ¿Te puedes creer? ¿Por qué? Porque hay muchos camperos Porque nadie se mueve, porque todo Y tío, y estoy super harto, super super harto tío De los camperos, de una cosa y de otra Así que yo lo que quiero decir con este video Que básicamente Chavales, no campeéis tío No campeéis Joder, tú no sabes Si a lo mejor tú tienes ganas de campear vale Pero es que tú no sabes Mirad, mirad Mirad Mira, uno Uno por lo menos que ataca Uno por lo menos que ataca Uno por lo menos que ataca tío No sé dónde está el tío, la verdad Está ahí abajo Sinceramente Me voy a comer una manzana Y ahora Y decir no a todos esos camperos tío Decir no a todos esos camperos chavales Que, mirad, mirad Ahora De repente, mirad Allí, campeando Tirándome flechas Pero todo, todo el tiempo ha sido así tío Todo el tiempo ha sido así Y es que no dejan No dejan Todo el tiempo ha sido así A ver Déjame ya de tirarme flecha Que te la vas a llevar Es que todo el maldito tiempo ha sido así tío Que es la gracia La gracia es que todo el tiempo ha sido así Y es que ya ahora mismo me podría ir Pero es que no tengo bloques Mirad, mirad Y golpea muy raro Mirad, mirad Todo el tiempo así tío Todo el tiempo así Y a mí pues llega el momento de que me cabrea De que me cabrea Se me quita la gana de grabar Pero con este vídeo quiero llegar yo A toda la máxima gente posible tío Y que diga que no Que no se campea tío Que los juegos no se campean tío Que no se campea Porque si tú te compras un juego para campear Básicamente Yo sé que este vídeo no va a servir de absolutamente nada Porque va a seguir campeando todo el mundo Todo el mundo que le dé la gana Tío, pero vamos a ver Pero yo solamente lo que quiero decir Es que no campeéis tío No campeéis Porque arruinas la partida de un jugador Imaginarse que Que si esto fuera algo Y muy importante Pues Imaginarse que está campeando ahí Y ahora gana el otro Y ha perdido un reto Una apuesta O ha perdido algo Tío Es que si no Esto no puede ser tío Campear, campear, campear ¿De qué sirve? ¿De qué sirve campear? No te lleva nada bueno Tío, no sirve absolutamente nada Venga, sí Vegetta falso, ¿no? Venga, vegetta falso Menos mal He matado a uno Porque en las partidas, ¿vale? He matado Si acaso habré matado uno a dos No he matado más, ¿eh? No he matado más Así que Con eso os lo digo todo, chavales La gente No sé cómo pensaréis ustedes Pero es que Campean de la manera más De la manera más campera posible Porque es que tío No era ni medio normal ya Y ya no es eso, chavales Ya no es eso Ya, madre mía Encima ha llegado Encima ha llegado Y ya no es eso, chavales Ya el caso es que ¿Vale? Eh Cuando Cojo Y están campeando Me voy para ellos Y para Para matarlo Cogen el camino Y Y después ponen por el chat GG Pero GG ¿Pero GG de qué? ¿Pero qué estás hablando GG? ¿Pero qué estás hablando GG? Y Y de repente Aquí aparecen con espada de diamante Y yo con una maldita espada de hierro Y ahora es la primera vez Que acabo de matar a este Pero Y Y acabo Lo que acabo de decir Y diciendo GG Pero qué GG Por Dios Qué GG Acabas de matarme campeando Joder No entiendo Y eso frustra 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 Muchísimo Madre mía Que no sé Ya ni hablar Eh Y jode muchísimo Tío Imagínate que está jugando una partida Tan tranquilamente Y tan todo Y llega uno Ja, ja, ja Por aquí no me voy a mover Como ha dicho uno en una partida De aquí no me muevo De aquí no me muevo Y ahora viene otro aquí Como ha dicho uno Venga De aquí no me muevo ¿Vale? De aquí no me muevo Pero por qué dices De aquí no me muevo Tío Y ahora ganamos Pero no entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Me he llevado media hora Media hora sin exagerar Los chavales Esta va a ser la última partida Y lo último que diga Vale Me he llevado media hora Aquí intentando Ganar Eh Una o dos partidas Una o dos partidas No pido más Tío La gracia es que no pido más Pero ¿Por qué no gano la partida? ¿Por qué hay camperos Por todos lados? Porque no se puede jugar A los juegos así ¿Por qué? Porque Eh Los juegos se juegan Eh Para no campear A ver Eso como Call of Duty Por ejemplo Os pongo el ejemplo De Call of Duty Porque ha sido un juego Que he jugado yo Y le he echado Muchísimas horas Y vamos a ver Call of Duty Black Ops 3 ¿Vale? Eh Ese juego Eh Le he echado yo Casi 13 horas al día O 12 horas al día Es decir Me he llevado casi todo el día Cuando yo todavía No había comenzado Ni en Youtube Así que Eh Yo solamente digo ¿Vale? Que si soy campero O vais a campear No compréis el juego ¿Por qué vais a comprar el juego? Mirad Y ahora se lia con las flechas Así porque sí ¿Por qué te lias con las flechas? Si no me vas a dar ¿Por qué te lias con las flechas Si no me vas a dar? Eso es Tío Es que no entiendo Yo no entiendo La mitad de las cosas Tío No entiendo la mitad de las cosas Ya veréis lo que voy a durar aquí Pues nada más Mira, mira, mira Campeando en su isla Sin salir ¿Este cómo se llama? Fabricio Este me ha tocado La partida de antes Chavales Porque estaba grabando Aquí en Universo Y me ha tocado La famosa partida de antes Donde todo el mundo Estaba campeando ¿Por qué? ¿Por qué campean? Porque le dan la gana Porque le dan la maldita gana Y eso es report Y eso es report Tío Y eso es report Tío Eso es un maldito report Mira, mira, mira Vamos a darle de lo suyo Vamos a darle de lo suyo Venga Venga, sigue Sigue Ahora no Ahora te cagas, ¿no? Mira, ahora se caga Ahora se ha cagado Ahora se ha cagado de nuevo Venga, sí, sí, sí Sí, intenta, intenta Inténtalo, inténtalo Madre mía, de verdad Es flipante Es flipante, tío La gente lo campera que es Mira, mira Y ahora viene el otro Y ahora viene el otro Pero es que sigue Tío, chavales Por favor Basta ya, tío Basta ya de De campear Basta ya Decid no a A campear Venga, por abajo Decid no a campear Tío, es lo mejor Que podemos hacer Y Y que Minecraft No se convierta En una comunidad tóxica Y que Minecraft No se convierta En una maldita comunidad tóxica Porque Porque Tío Porque No puede ser Chavales Porque Todo el mundo Vale Yo no sé A ustedes si os pasará O no pasará A mí Me he llevado media hora Grabando Y esa media hora Y esa media hora Os digo yo ya De ya Vale Que Que me han tirado Es que por mí Es que subo hasta el vídeo El vídeo lo tengo Me he cabreado Chavales Para que yo me cabree Vale Ya me tienen que tocar mucho Los cojones Vale Y ustedes lo sabéis Para que yo me cabree Y le he pegado Y todo Bien fuerte Pues Le he tenido que pegar Le he pegado Hasta un puñetazo A la silla Es decir ¿Os acordáis los directos Que me cabreo muchísimo? Pues le he pegado Un puñetazo Hasta la silla Tío De lo cabreado que estaba Y de Y de lo jodido que estaba Porque no me iba a salir Un vídeo Que tengo muchísimas ganas De De lo que viene siendo grabar ¿Por qué tengo muchas ganas De grabar ese vídeo? Porque en el último vídeo De así Cuando lo grabo Tío Da la casualidad Que he tenido Como unas 1300 Por lo menos visualizaciones Y eso a mí me ayuda muchísimo Me ayuda a crecer Y me ayuda a todo Así que Yo por favor chavales Os pido solo Que No campeéis Tío Que dejéis de campear Que estamos Hartos muchísimo Porque es una comunidad Muy tóxica Tío ¿Por qué es una comunidad Muy tóxica? Pues porque la gente Empieza a insultar Empieza a campear Campear es lo de menos Porque campear Campean en todos los juegos Pero campean de una manera Y a unos niveles extremos Empiezan a insultar Y empiezan a todo A joder Y una cosa y otra Y por eso campean Y por eso joden Y por eso es una comunidad Tóxica Así que chavales Espero que le llegue Este vídeo A máxima gente posible ¿Vale? Porque Sinceramente No voy a decir más Este vídeo Lo resume todo Lo que me ha pasado En En el día de hoy Grabando ahí Así juego Cuando no grabo Que al final No lo he grabado Pero no me ha salido Ninguna maldita partida Solo digo eso chavales Que espero que os haya gustado el vídeo Que ha sido un vídeo random Un vídeo así aleatorio Y que nada Que Que hasta el siguiente vídeo chavales Que nos vemos otro día Que si queréis darle like Le dais like Si no pues no Como queráis Dale Y nada Por aquí lo dejo Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Chavales Adiós